Eso es así, eso es una parte de mi vida, hay crítica y eso te permite ir al alto nivel. Yo estoy aquí, yo sé cómo es, yo sé que en este club hay mucha crítica, pero pasa nada. Eso, como he dicho, es una parte de mi vida, yo estoy aquí para trabajar y ya está. Entonces cuando la gente me critica es que ellos esperan más cosas de mí y yo miro que puedo hacer más y luego me voy a trabajar más para eso. Pero eso es, no voy a decir que es nada, pero eso te permite ir al alto nivel. Sabemos que en Madrid es así siempre. Falta gol, depende cómo ves el fútbol. ¿Sabes? Hay gente que se puede equivocar porque para mí un delantero no es solo gol. Tú tienes que participar en el juego, abrir espacio para otro, da asistencia, da cosas de fútbol, porque hablamos de fútbol, no solo de goles. Yo entiendo que hay gente que critica porque no mete muchos goles o cosas así, pero es mejor de mirar una otra versión del fútbol. Yo veo el fútbol así. Claro que quiero meter mucho más goles. Eso es importante cuando tú eres el delantero de tu equipo. Pero si tú puedes hacer otra cosa también, porque yo siempre pienso en el equipo y el más importante es el equipo antes del jugador, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre estoy aquí. Yo trabajo mucho delante de la portería para meter más goles, pero para mí el fútbol es que un delantero de centro moderno tiene que tener muchas otras fases, ¿sabes? De pase, de movimiento, de goles y de asistencia. Me siento muy feliz, muy feliz porque hace mucho tiempo y hoy cuando vino atrás, pasó el tiempo muy rápido. Y como he dicho antes, muy feliz, muy orgullo de mi carrera en Madrid. Y me voy a continuar a trabajar para ganar títulos aquí porque estoy en el mejor club del mundo y siempre quiero ganar títulos y cosas. Y por eso siempre, cada día, yo hago mucho esfuerzo para estar al tope para Madrid. El inicio no es muy bueno, pero eso pasa nada. Se pasa en todos los grandes de equipo. Yo tengo confianza en mi equipo. Estamos bien, trabajamos juntos y es solo el inicio. No pasa nada que tenemos siete puntos detrás del primero. El más importante es que nosotros estamos así juntos y ya está. Nos vemos como el año pasado, ganamos muchos títulos y somos el Real Madrid. Entonces, le vamos a arreglar directamente el próximo partido. A mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol de Madrid. Entonces, claro que me quiero retirar aquí porque para mí no hay otro club como el Real Madrid. Si te gusta el fútbol, entonces tienes que trabajar mucho para quedar aquí. Entonces, yo creo que este club será mi último club. Y luego tengo 29, casi 30 años y creo que ahora me siento muy bien. Entonces, claro, porque yo soy un jugador, un competidor y siempre me gusta cuando la selección me llama para ir a la selección. Eso es normal para un jugador, ¿sabes? Entonces, cuando todos tus jugadores, tus compañeros, si fue a la selección y te queda aquí, para un jugador como yo, eso es difícil. Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo bien aquí, hacer buen partido para regresar pronto en la selección. Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo bien aquí, hacer buen partido para regresar pronto en la selección.